Cuando yo diga que venga el cura, ya sea, te vienes, así, ¿va? Yo, yo, cuando. Llegó el momento, ya tengo todo listo para pedirle matrimonio a mi futura exesposa. Estamos a punto de presenciar un evento importante. Necesito que Karime venga conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver, güey. Vale, solo espero que Potro, digo, no se empute tanto. Digo, no nos vas a estar madreando por una pendejada. Ok. Menos mal que me puse a chupar, porque si me hubiera estado sobrio, no me animo a hacer ese ridículo. Yo soy muy seguro de mí mismo y la verdad es que a mí me valen madres hacer el ridículo enfrente de toda la gente y más si es para una broma, para chingar a alguien. Para eso, anótenme. Se me hace súper cagado toda esta broma que le están haciendo a Potro. No mames, cabrón, qué pinche pena, güey. Se le apareció la virgen a Patián. Tony está cagando fuera del hoyo. Me di cuenta que te amo, güey, te amo, cabrón. Para mí. Una mentirota vil. Tony está cagando fuera del hoyo. Se le apareció la virgen a Juan Diego. Sí está ardido, ¿verdad? Sí, sí está. Se quiere casar con Karime. Papá, Karime es mía. Tú estás a prueba todavía y ya estás cagando. Así no vas a llegar a ningún lado. Bueno, ¿qué? Déjame que continúe con su petición. Potro se la tragó completita. Se apareció. Se apareció. La verdad es que a mí me valen madres hacer el ridículo enfrente de toda la gente y más si es para una broma, para chingar a alguien. Para eso, anótenme. Otro se quiere casar conmigo este güey. ¿Quieres casarte conmigo? Yo estoy dando una puti vuelta y me traen un anillo de compromiso. Matrimonio no está en mi vocabulario. Estoy igualado. Este nada más me quiere dar el anillo para que yo le dé el anillo. Pues déjame ver. Yo me pongo. Ah, sí. Dime a lo que le pongo. Pues es una broma, brother. No pasa nada. Karime, no puedes hacer esto. Que no, perro. De la que me salvé. Bueno, pinche potro, pues encabronadísimo, evidentemente. O sea, la pinche broma funcionó, pero de puta madre, güey. Yo me opongo. ¿No se puede? Pues gracias, potro, por haber acabado con esta mamada. O sea, qué hueva. Tú me estás mamado. ¿A quién quieres cargar? A darle a la piñata primero. A Karime. Definitivamente es mucho más divertido quebrar la piñata que la escenita que estábamos haciendo. Me salvé de este matrimonio. Ahora estoy un peldaño más arriba. Ay, no, es Cristiana. La piñata está a este lado y la otra por acá. Dale, dale, dale. O sea, puta, si por ella es. O sea, nunca agarramos un pinche dulce, güey. Ya, no puedo. No puedo. Ay, qué pereza esas niñas fresitas que no saben pegarle una piñata. Denme ese palo que yo la voy a reventar. ¡Ven! 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 ¡Ven!